No eres así, yo no te veo capaz de andar platicando con la gente que anda vendiendo chicles así, o sea, no te puedo ver. Es que te digo algo, yo vendo chicles, porque a mí me gusta ser un poco más extrovertido, me gusta tratar con la gente. ¿Qué más tienes? ¿Tienes ciudades compradas? O que me vean con una persona como tú y que me digan, ¿eh? ¿Eso es el de los chicles? Cuéntame, o sea, no me estés tocando, ya te dije, me tienes harta con tus chicles, o sea, no. Dame una oportunidad, espérate. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? Hermanos de Facebook, Instagram y YouTube y hoy estamos en un nuevo video. Bueno, pues vamos a comenzar un nuevo video hoy de interesadas, así es, me voy a hacer pasar por... Vendedor de chicles. Así es, voy a empezar a vender chicles, a ver si la muchacha que voy a citar aquí en playas no es interesada, esperemos y no sea interesada. Si no es interesada, le voy a dar una sorpresa de su vida, pero si es interesada, voy a tratar de, como me va a humillar, te la voy a regresar. Esperemos y no sea, así que disfruten estos videos, ya sé que les gustan muchos, comenten, dejen sus likes y suscríbete. Suscríbanse, así que pues vamos a darle, ya saben, yo soy el Jaraboy y aquí andamos bien jalados. Pues bueno pues, voy a intentar de vender chicles, a ver quién me compra, Brandon, acompáñame, que no te dé vergüenza. Jálateme acá, a ver, quieren chicles, chicles, el rechazo. ¿Chicles? ¿Chicles por acá? Nada bien, a ver, por acá. ¿Chicles? No, creo que todos traen la boca bien limpia, así parece. ¿Y los chiquitos? Los chiquitos todos, bueno pues, con esto no te ruge la boca, pero bueno. ¿Chicles? No, bueno pues ya se fue el semáforo, nadie puso a comprar chicles, casi nos atropellan. Pues bueno pues. Así es como me va a ver la muchacha al momento de llegar vendiendo chicles. Pues había una gran impresión porque yo le dije que soy millonario, que le dije que tengo mucho, mucho dinero. Hice un perfil en el cual me abasto de lujos, que tengo muchísimos lujos. Tengo el Sustang, tengo Lamborghinis, Ferrari, la morra se lo creyó. Entonces pues ahorita no creo que tarde en marcarme y decir que ya está aquí en playas. Y esperemos y no se interesa. Pues bueno, me está diciendo ahorita que ya está por el parque. Sí, de hecho ya la vi. Ya la vi, Brandon, ponte en posición y pues vamos a ver tu repión. Sale pues, al lado. ¿Chicles? ¿Quieren chicles? Ere, para que no le apeste la boca. ¿No? ¿No quieren chicles? ¿Chicles? ¿Chicles? No. Bueno pues. Ahí está, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ah, ¿Victoria? Oye, 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 espérame, espérame, ¿por qué te vas? ¿Vende chicles? Sí, de hecho ahorita estaba vendiendo. No he vendido nada, pero pues sí vendo chicles. De hecho traigo un negocio. Solamente que ahorita mi empleado no pudo vender a vender chicles. ¿Y crees que con eso me vas a invitar a comer? No tiene nada de malo pues, o sea, esto es un negocio. O sea, dinero yo tengo. Bueno, ya ve que, ya sé que viste en mi perfil donde traigo lujo y todo eso. Entonces. Pues sí, pero vendiendo chicles no es un negocio. ¿Por qué no produces tanto dinero como para invitarme a comer? Pues sí. Si es que no has vendido nada, ¿cómo vas a decir que tienes dinero? Pues sí traigo dinero, pero pues no, a veces, no sé, siempre se vende. Ya que ahorita pues es entre semana, los fines de semana saco más. Así que pues no sé si quieres salir. Igual no sé, te regalo dos chicles. No, mejor. Tómate los chicles tú, te te ponen la boca. ¿Me huele? No, pues, o sea, me la acabo de lavar. De hecho, ahorita en cuanto termine de trabajar, en cuanto venda estos cinco chicles, pues vamos a comer algo. Como habíamos quedado. No, realmente no, no saldría con una persona como tú, vendedor de chicles, ¿no? ¿No? De ese nivel, ¿no? Pues igual como se llama, podemos ir ahorita a comer a un restaurante bien lujoso que tengo en un hotel. No sé si te interesa. ¿Cómo vas a tener un restaurante bien lujoso en un hotel si andas vendiendo chicles? Es que... ¿Vas a sacar tanto dinero? O sea, es ilógico, ponte a pensar. Sí, pero es que tengo más negocios aparte de chicles, ¿no? No es todo lo que tengo. Aparte del negocio de los chicles, obviamente tengo otros negocios. Tengo un negocio de ropa, tengo un lote de carros. Por eso es que salen todos mis carros en... Ah, ok. Tienes un lote de carros, tienes más negocios y tú andas aquí vendiendo chicles. Sí, pues es un trabajo humilde, es un trabajo que me gusta hacer. O sea, una persona que tiene dinero no anda vendiendo chicles en la calle, ¿no? Pues es que es un trabajo que a mí me gusta hacer, me gusta un trabajo que a mí me satisface. Tu perfil eres muy diferente. ¿Cómo diferente? Así tiene, tu perfil es muy diferente. Ajá. No, eres así. Yo no te veo capaz de andar platicando con la gente que anda vendiendo chicles así. O sea, no te puedo ver... Es que te digo algo, yo vendo chicles porque a mí me gusta ser un poco más extrovertido, me gusta tratar con la gente, me gusta quererla convencer, me gusta la venta, me gustan las ventas. Entonces, por eso es que vendo chicles y más que nada me gusta estar en la calle, no me gusta estar en una oficina ahí encerrado y todo. Te digo, tengo un hotel, tengo también un chate si quieres también. Ay, ¿qué más tienes? ¿Tienes ciudades compradas o qué quieres? No, no, o sea, es que es lo que he generado con todos mis negocios que he tenido, pero pues no me crees, ¿por qué? Porque realmente no saldría con una persona como tú vendiendo chicles, que me vean con una persona como tú y que me digan, ay, ¿esto es el de los chicles? O sea, es que no le veo lo malo vender chicles, la verdad. O sea, no te vende chicles, no te va alcanzar ni para pagar. ¿Te echo tres dinero ahorita para pagar? Sí, traigo dinero, traigo dinero. Mira, bueno, la cartera la dejé ahorita en el... Ah, la cartera típico que la dejan ahí se les olvida. O sea, sí la dejé allá en carro. De hecho, ahorita me lo van a traer. Ah, sí, ¿te echo vienes en carro? Sí, vengo. ¿Venías en camión o en taxi? No. ¿Eso sí te alcanza o te vienes caminando a vender tus chicles? No, sí me alcanza, te digo. O sea, todo lo que estoy diciendo es verdad. Simplemente, pues, es un negocio que me gusta hacer. ¿Qué es lo que quieres? Pues mira, no sé, entonces, ¿quieres salir o no quieres salir? No, no quiero salir contigo y te voy a bloquear. Me dices vergüenza. ¿Te di vergüenza por vender chicles? Entonces, si se hubiera estado como vendiendo otra cosa, como si estuviera, no sé, si fuera el gerente de una agencia de carros, o si fuera el gerente, no sé, de Walmart, o de otra parte, ¿te hubieras salido conmigo? Tal vez si no estuvieras aquí en la calle como cordiosero vendiendo chicles. ¿Cordiosero? Como cordiosero, porque a eso se dedica los que venden chicles. Ni siquiera si andan de bañar, ni andan de tener casas, y menos todo lo que tú dices. Ay, no puedo creer, la verdad, que seas así. Sí, la verdad, yo pensaba que eras bien diferente por lo que estuvimos platicando. Me dices una muchacha súper linda por WhatsApp, ya que pasas tu número y todo, y pues, sí estás muy bonita, pero por dentro, pues la verdad, estás como, no sé qué pensamientos tienes, la verdad, los oficios, pero la verdad, me siento muy, muy humillado. Cuando asiento, la verdad, no me imaginaba encontrar a alguien como, pues bueno, aunque sea, dame una oportunidad para poder salir. No, ya me tienes harta, si tu chicle tienes que salir. No, no, espérate, espérate. Bueno, eres una persona que no me imaginaba, no, lo siento mucho. O sea, mira, ¿sabes qué? La verdad, tú sí, la verdad, esto simplemente lo hago para ver qué tan interesada eras. En realidad, ni siquiera traigo una agencia, sí traigo varios negocios, los cuales, pues, la verdad, me ha dado muy bien. Mi perfil es completamente original, y de hecho, aquel que está allá es mi carro. No, ¿por qué es tu carro? Ese que está limpiando, por favor. Sí, es mi carro, ¿quieres ver? Quiero ver que ese sea tu carro. Mi carro es detenido. Mira, escucha la alarma. Pero no me crees. Te dejaste sorprendida. Pues la verdad, Tamás es una muchacha súper, súper interesada, y pues no sé si quieres dar una vuelta, ya viendo mi carro. ¿Nomás por mi carro o por qué? Sí, por tu carro, porque se ve que sí tienes dinero, y no eres un vendechiquis. Ok, vamos para allá. De hecho, ahorita ya nomás están terminando de lavarlo, en lo que, pues, terminaba de vender chicles, le dije a mi amigo si lo podía lavar. Entonces, pues, si quieres, ahorita nomás que termine, y nos vamos a comer un restaurante o lo que tú quieras. Sí, ok, perfecto. Me parece bien. Entonces, nomás deja que termine de lavar el carro, y pues le vamos y vamos a comer algo, ¿va? ¿Qué te parece mi carro? Está muy bonito. Es el famosísimo Sustan. Y aquí, pues, mi compa Gio vino aquí a lavarme el carro, mientras, pues, terminaba de vender chicles. Así que, pues, muchas gracias, Gio. La neta, te la arribaste bien cabrón, güey. Te la arribaste bien cabrón, güey. No hay pedos que bajó los vidrios, güey. No se manchará, ¿no? Están secos, ¿va? Si quieres, te abre la puerta. Pásale. Venga, si quieres, súbete. Gracias. De nada. Ay, güey. Pues, bueno, pues, vámonos. Oye. Oye, como que no quiere prender el carro. ¿Sirve tu carro? No, es que, ah, ya me salió aquí algo. Es que me está diciendo que no prende con interesadas. Así es, así que bájate de mi carro, por favor. La verdad, como me ya estás bien feo allá, y la verdad, no se lo hago con muchachos como tú. Así que, por favor, bájate, que la verdad, tengo más cosas que hacer. Tengo que seguir con mis negocios. Pero es diferente, podemos hablar y podemos arreglar las cosas. ¿Cómo las podemos arreglar? Pues, sí, ya te conozco con tu carro, ya sé que no vende chicles. Sí, pero el carro, Tomas, no va a prender. No va a prender porque eres interesada. Así que, por favor, bájate. Y Tomas, si quieres te regalo los chicles. Creo que a la que le apestaba la boca era a ti, porque yo se me la lavé bien. Sí, tómetelos todos, que te sigue volviendo la boca. Ajá, bye. Fíjate cómo prende cuando te bajas. Pues, bueno, pues, vamos a cerrar este video. Y ahora que, la verdad, no deben de tratar a la gente por las apariencias. Así es, yo me hice pasar por vendedor de chicles. Y ni siquiera el sustan quiso prender cuando ella se subió. Porque sabe que este carro no prende con interesadas. Así que, pues, vamos a despegar este video. Compañillo, caile. Aquí anda bien jalado. ¿Qué onda? Oye, la neta, te lo rifaste bien cabrón, güey. Vamos, a ver, compasera. Jalados al 100, güey. La neta, te lo rifaste. Manejas puro 3D y todo el pedo, ¿ah? Sí, manejamos de todo tipo de carros, exóticos, el cargador más básico. A la vez. Para que te jalen. Machín. Oye, güey. Y trabajan aquí en Tijuana y en... Sí, en San Diego. En San Diego. A la verga, güey. Entonces, ¿cómo sales en Instagram? El carro watch lo manejo como el Geo Watch. El Geo Watch. A la verga, güey. Mi Instagram es el Geo Oficial. Es todo, güey. Eh, güey. Te voy a regalar un chicle, güey. Va con la descripción. Ya saben, dejen su like. Suscríbanse si no se han suscrito. Comentan ahí abajo que les pareció el video. Y pues bueno, pues ya saben, yo soy el Geo Oficial. Y aquí andamos bien jalados.